A ver, vamos a pedir a ver si podemos ayudar a alguien más. Vamos a ir todo recto. Venga, por aquí hay otra misión. Pues ya en la derecha no he ido, eh. Oh, sí, sí, sí que he ido. De hecho, hay dos misiones por ahí. Pero vamos a coger esta de ahí, el de la farola. Y el señor este, solitario. ¡Yo! Busca la alianza por toda la colonia 9. ¡Ostras, yo ya me la he encontrado! Un colonel va a tener una terrible discusión con su mujer si no recupera un objeto muy valioso que ha perdido. Ayúdale a buscarlo. Que justamente ya tenía el objeto yo. No, no, no. No, no, no. Bueno, pues la alianza... Es que creo... Si no recuerdo mal, la encuentras en la casa de Dumball. En la parte de atrás había... Este, justamente, este objeto es un... Un orbe rojo. Voy a ir para allá. ¿De acuerdo? ¿Qué? Y esa era la alianza de la misión esta que hemos hecho ahora recientemente, que es la de búsqueda 1. El señor este de la farola me pedía que le ayudase a buscar la alianza de su mujer. Pues estaba aquí, estaba aquí perdida, que es un orbe rojo, que estaba aquí detrás de la casa de Dumbar. Pues listos. ¡Suscríbete al canal!